La La Lea La La Lea Todo verde a tu alrededor Y la lluvia en la sienga será una amiga más La La Lea La 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 Lea Un edote que todo el mundo lo diga Que la perdiz lo reproche, que la luz será en la noche, que la arena no lo maldiga Que la lluvia en el alfombre, de luces en el plantillo, que el humo sobre el bollillo Al escuchar el no se asombre, diles que llevo tu nombre Teñido al pie de mi canto, que de alegrarme llanto, asesor daría mi suerte Deja que nadie comprenda Teñido al pie de mi canto Siempre estás ahí, con el acierto en la sonrisa Contigo es plácida la vida Yo sé que ya se ha dicho en mil canciones Pero hoy me toca a mí decirte Eres una en un millón Sabiendo darle el trato justo a mi locura Tanta dulzura a la vez Eres una en un millón Y por eso yo te canto esta canción Si bien son bellas A las estrellas Conocerte fue mejor Porque tú brillas más que el sol Sin duda alguna Eres una en un millón Un espacio Como este Tan hermoso y embrujado Cuando brindas tus caricias Con pudor y con encanto No es igual Nada es igual Nada es igual Que en buen amor Amor de verdad Y yo siento las cosas Y yo siento las cosas más bellas Que un hombre puede sentir por amor Y la deuda que tengo contigo Será mi razón de ser Tú serás el motivo de cada canción Que despierta en mi corazón Y al mundo puedo decir Que yo de verdad conocí El amor de verdad Un, do, et, do, tre, i Porque tú vives con mucho sentir En mi corazón Parece ser que ya no piensas en mí Pero hazme este favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás que no te veo? ¿Dónde estás que no te veo? Pareces estar escondida Para no verme más Si lo nuestro quedó En el olvido Dímelo ¿Dónde estás que yo te espero? A ver si quedamos en algo, amantes, amigos quizá Si lo nuestro es un caso perdido, dímelo, dímelo Si no encuentras el milón que tanto anhelabas Si te faltan las ganas de verme otra vez Si lo nuestro es un caso perdido, dímelo Dímelo Si no puedes decir ni una sola palabra Y si el error es humano quisiera saber Si lo nuestro es un caso perdido Dímelo, dímelo La, 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 la Gracias.